Eres muy atractiva para ser limpiadora de moquetas, aunque podrías arreglarte un poco el pelo. Sí. No, no es el pelo, es la cara. Ya tiene, traeme algún aperitivo, anda. ¿Sabe que solo me pagan para limpiar la moqueta, verdad? Despedida. ¡No, mi equipo! Los ricos siempre se salen con la suya. ¡No, mi equipo! Amnesia, en nuestro pueblecito. Es él. Tengo una idea. Vengo a recoger a mi marido. ¿Tú eres mi mujer? ¡Papá! ¿Por qué no se le parecen? Recurrimos a un donante de esperma. Suyo estéril. Estoy seguro de que no trabajaba en la obra. ¿Pero por qué solo hace tus tareas? No os va a hacer de canguro. ¿Por qué es un pervertido? ¡Claro que no! ¿Qué es un pervertido? Nada. ¿Puedo tener uno? Me encanta tener un marido falso. No os va a hacer de canguro. 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 Gracias por ver el video